¡Suscríbete! 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 y competidos y quede bien abierta la eliminatoria después del primer partido en el Bernabéu, ya ni te cuento entonces le añade más drama, hombre si el Madrid nos mete 4 ahí o nosotros le metemos 4 claro, el segundo partido pierde cierto interés pero si está reñido, si venimos de allí con un 0-1, un 1-1, un 1-0 o 2-1 o 2-2, claro, esto va a alimentar mucho el segundo partido como si fuera prácticamente una final porque además se asumirá y esto no es faltar al respeto ni a Soasuna ni al Atlético de Club de Bilbao sí, Atlético de Club de Bilbao se asumirá que el que gane las semis pues tiene casi un 80% de la Copa del Rey en las vitrinas entonces claro, es casi una final a doble partido la que te juegas con el Madrid con todos mis respetos a Soasuna ni al Atlético de Bilbao pero si tienes que pensar o apostar quién va a ganar la final uno de estos dos equipos, sea el que sea contra el Barça o el Madrid, evidentemente la lógica el raciocinio te dice que debería ganar el Barça pero veremos, evidentemente, en una final se tiene que jugar y se tiene que ganar está claro, ¿no? por eso nunca más ¿quién llegará mejor hasta semifinales? pues mira, en principio el Barça llega cargado de moral porque está primero en la liga con 5 puntos ya ya ha ganado al Real Madrid y el único manchón que tenemos esta temporada que es un manchón, un pedazo manchón señores, es en la eliminación de la Champions pero estamos bien ¿el Madrid cómo llega? llega con dudas porque está a 5 puntos del Madrid del Barça ya no tiene tan claro que esto vaya a ser un paseo porque el Barça está desaparecido ahora ya saben que el Barça ha vuelto a aparecer y tendrán un poco la cautela de decir cuidado que estos tíos nos dieron un repaso en la final de la Supercopa esto hace que sean más cautelosos que salgan más motivados que salgan más a hacer daño pero también les puede provocar un poco de vértigo decir ¿será que estos tíos ahora son mejores? ¿será que lo que o sea ciertas dudas puede tener el Real Madrid con respecto al enfrentamiento contra el Barça más cuando está viendo que le cuesta ganar a la Real Sociedad que le cuesta ganar a Villarreal que le cuesta ganar al Atlético de Madrid que todos los partidos son un parto para el Real Madrid lo pinten como lo pinten son un parto que tienen que salvarlo y de extremis para el Barça no son tan parto porque el Barça si bien está ganando justo igual que el Madrid el Barça no tiene que remontar el Barça está siendo más sólido en este sentido entonces a día de hoy creo que el Barça es más sólido que el Real Madrid y ahora sería un buen momento para enfrentarnos al Real Madrid claro falta un mes para el 1 de marzo y en un mes pueden pasar muchas cosas en cuanto a las dinámicas de un equipo y quizá el Madrid llegue como un avión y el Barça esté fundido veremos o al revés o el Madrid llega descolgadísimo en liga y totalmente no sé igual hasta desesperado por su situación y le sale una eliminatoria de mierda aunque tanto Barça como Madrid han demostrado ser bastante resilientes en los clásicos cuando iban de equipo destrozado de equipo que no podía hacer nada porque estaba reventado y justamente se redimían en el clásico así que imprevisible y esto es lo bonito que el que quiera hacer el que quiera tener claro qué va a pasar pues que nos lo diga porque claro no lo puede tener nadie van a ser dos clásicos y lo único que podemos decir desde aquí es bienvenido al fútbol viva el fútbol y viva la madre que nos parió a todos tendremos dos partidos más aparte del de liga para ver enfrentamientos entre Barça y el Real Madrid por mi parte como aficionado solo puedo que estar contento y aplaudir porque además es lo que quería prefería encontrarme con el Real Madrid en las semis no por miedo a la final porque ya habéis visto que en la Supercopa sino porque quería ver dos clásicos para mí era más bonito esta competición teniendo una semis Barça-Madrid que teniendo una final Barça-Madrid bueno señores nos vemos en el próximo vídeo de vuestro amigo vecino de Spadricule hasta la próxima ¡Suscríbete!